Tú crees que todo es diversión, bromeas, ríes sin razón Entre tú y yo no hay nada de comparación Debes calmarte y relajar, no juzgues todo al mirar Lo creas o no, tú eres como yo Y lo creas o no, tú eres como yo Si sin izawa es igualdad Puedo escucharte pero ya explícate Si sin izawa, y si miras muy bien te sorprenderá Si sin izawa es igualdad A ti saltará mi reír, es la delicia de vivir Tu corazón siempre va a sentir Si sin izawa, los dos tenemos la misión Que hay que seguir con convicción La vida nos llevará con ilusión Todo en un círculo con pasión Si sin izawa es igualdad No importa qué tan diferente es Si sin izawa Y si miras muy bien te sorprenderá Si sin izawa es igualdad Si sin izawa es igualdad No pensé contigo coincidir También es descubrir También es descubrir que puedes tú bien convivir Si sin izawa He de cambiar mi opinión No juzgará No juzgará llena sin razón Si sin izawa Si sin izawa es igualdad Y todos con respeto Y todos con respeto buscan hermandad Si sin izawa Y si miras muy bien te sorprenderá Si sin izawa es igualdad Si sin izawa es igualdad Si sin izawa Si sin izawa Y todos con respeto buscan hermandad Si sin izawa Y si miras muy bien te sorprenderá Si sin izawa es igualdad Si sin izawa Si sin izawa es igualdad Si sin izawa es igualdad